Bienvenidos a la Farmacia Farmix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí tienen paracetamol? Claro que sí. ¿Tengo estos? ¿Es para adultos o para niños? Sí, para adultos. Ah, son estos. Tengo estos. Farmacia Farmix te invita a conocer tu refugio de salud en el centro de Tlau y Toltepec. Ubicados detrás de la panadería Don Beto, ofrecemos una amplia gama de servicios esenciales para ti y tu familia. Desde medicamentos genéricos y de patente, hasta pagos de servicios y recargas para diferentes compañías. Estamos aquí para brindarte comodidad y bienestar. Además, ¿necesitas productos de higiene y belleza? Los tenemos. Y para mantenerte conectado, también ofrecemos chips de Comisión Federal de Electricidad. Conveniencia, calidad y confiabilidad se fusionan en Farmacia Farmix. Visítanos. Con gusto te atenderemos.